En España, pocos términos políticos se han visto más desprestigiados que la palabra república. No sólo las experiencias fracasadas pasadas, sino sus supuestos defensores que ideologizan el concepto tienen culpa de esto. La conceptuación de la república es simplemente por lo que no es como mera oposición a la monarquía, como antimonarquismo, y su patrimonial partidista asociada a aspiraciones de igualdad material explican y tienen la culpa de que se arrastre por el suelo del pensamiento político este concepto. Mientras que las pasadas experiencias republicanas sucumbieron por no ser democráticas, el espectáculo de quienes se dicen republicanos ozando en el presupuesto de la monarquía juancarlista de los partidos estatales dan argumentos fundados al descrédito. Precisamente por eso es labor de los repúblicos, que lo son a fuera de republicanos, ser repúblico a fuera de republicano, limpiar y defender el honor de la república en un movimiento de ciudadanos que la presente por primera vez como lo que es. Una construcción institucional positiva que diseña Antonio García Trevijano y que establece por primera vez en nuestra patria la separación de poderes en origen y el principio representativo. En suma, la república como garantía institucional de la democracia formal que a su vez garantice la libertad política controlando por fin a este poder político. Esa construcción teórica que el pensador español, don Antonio García Trevijano, cierra con su teoría pura de la república, está llamada a ser acreedora intelectual de todo el que se reclame demócrata y de quien, como único medio posible para alcanzar la democracia, se haga llamar con coherencia republicano. No es ideológico describir cómo la monarquía española ligó su destino irremisiblemente al de la partidocracia en la transición. La traición de Juan Carlos I a su padre y su patronato político a la continuación de la relación de poder entre gobernantes y gobernados como estaba antes desde el año 978 sepulta para siempre la compatibilidad de la corona con la democracia formal. El régimen de partidos, nacido tras la muerte del dictador Franco, se coaligó con la dinastía para funcionar simbióticamente, de manera que se beneficiaran recíprocamente. De hecho, el tan injustamente alabado consenso de los que estaban en el poder y no querían abandonarlo, con los que a enciéndalo entraron plácidamente en sus salones para repartírselo, sería absolutamente imposible, impensable sin la monarquía. Como reiteraba el propio García Trevijano a cada ocasión que tenía oportunidad, salvo en el idealismo de Platón, las ideas jamás proceden de las ideas, sino de la propia experiencia fáctica. Y esa experiencia histórica española refleja el papel imprescindible de la monarquía en la confabulación contra la libertad política de los españoles. Considerar con moción novedosa o rupturista la monarquía en cualquiera de sus variantes es ridículo, aun cuando se considerara un adorno de la tradición sin ostentar jefatura del Estado. Su mera existencia es un insulto a las ansias de libertad de toda una nación. Es puro realismo político la forma republicana. Solo la identificación intelectual de la república con la libertad política y la democracia formal, desprovista de rompajes ideológicos, restituirá el honor de la república. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!